Hoy presentamos tipos de bandas de Polar. De Polar vienen tres tipos de bandas. Tenemos las selladas, codificadas, que es la T31 y la T31 codificada. Son selladas, como pueden ver ahí, viene una pila interna. La vida útil es de 2.500 horas de uso o aproximadamente entre dos años y medio y tres años. Ahí se ve bien. O sea, la T31 y la T31 codificada, como decíamos, son selladas. Sus valores son 56 dólares y 75 dólares la codificada. Eso es en Argentina. Tienen dos años de garantía. Después tenemos la otra tipo de banda, que es la Wehrink. Viene así, viene con recambio de batería. Así. Y esta banda tiene un valor de 94 dólares finales. Pero lo bueno es que se le cambia la pila y sigue funcionando. Las otras hay que cambiarlas todas. Y los blisters son así. O sea, siempre que compren, fíjense que tienen que venir en este blister sellado. De una forma así, con el elástico al lado. Porque trae mucho de afuera y no se corresponde con lo que se vende acá en la Argentina. Y el blister de la Wehrink es de este tigre. Bueno, pueden comprarlo en universogym.com.ar Muchas gracias.